Breves del espectáculo. La reacción de Ángel Aguilar al ver a su pequeña fan celebrar su cumple con temática a ella. Hola, les comento que la famosa cantante Ángel Aguilar es una de las jóvenes que más inspira a sus seguidores y les enseña que con esfuerzo y dedicación los sueños se hacen realidad. La joven, desde que era pequeña, demostró amor por la música y empezó a trabajar al lado de su padre, trabajo que hoy en día ya le está dando frutos. Y esto es lo que conmueve a sus fanáticos, especialmente a las pequeñas fans, quienes en vez de disfrutar y jugar con sus amigos, prefieren cantar y bailar en su fiesta de cumpleaños al estilo de la hija menor de Pepe Aguilar. A través de la cuenta de TikTok y su canal de YouTube, Alex Bejar decidió compartir con sus seguidores la espectacular fiesta de cumpleaños de su pequeña, donde además de estar vestida igual que la integrante de la dinastía Aguilar, deleitó a sus invitados con su dulce voz al interpretar una de las canciones más conocidas. En el video se puede ver una piñata con la figura de Ángela, algunos de los regalos, postres y flores que estaban en la pared, mientras que al frente, en el foco de todo el ambiente, estaba nada más y nada menos que la cumpleañera, que sin miedo al éxito, decidió cantar junto a su papá la canción de Dime Cómo Quieres, donde Ángela Aguilar canta dueto con Cristian Nodal. En esta ocasión era padre e hija. En el canal de YouTube realizó dos videos, uno corto y el otro completo, donde se puede ver cómo su niña toma el micrófono para cantar y bailar sus canciones favoritas de Ángela. El video largo ya cuenta con más de 20.000 reproducciones, mientras que el corto tiene más de 55.000. Estos videos se compartieron el 25 de diciembre, mientras que en el TikTok se subió la primera parte de los videos hace un día, y ya cuenta con casi 125.000 me gusta. Fans empezaron a etiquetar a la princesa de regional mexicano en los videos para que la joven vea a su pequeña fan, además calificaron muy bien la voz del dúo. Ángela Aguilar reacciona a la nena, es tu fan. Él no canta nada mal, ¿eh? No es justo, me quedé picada, sube más, aunque sea por partes. Qué linda niña, esperaré más. Los dos cantan bien, son algunos de los comentarios que se pueden leer en TikTok. Ángela Aguilar, al percatarse de la fiesta con temática a ella, publicó a la nena en sus historias de Instagram, donde interpreta la canción como la flor, y como descripción, la cantante escribió, pequeña pausa para ver esta pequeña fanbaby, reaccionó Ángela. Y bien, ¿tú crees que Ángela Aguilar es una inspiración para las peques? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video. Chau.